Hablar de inflación, lamentablemente en la Argentina el número es cada vez peor. La inflación de marzo fue del 7,4%, la ubica incluso en la mensual por encima de Venezuela, es el país de la región con inflación más alta en la Argentina. Vamos a hablar con Natalia Ariño, que es economista de FADA. Natalia Sebastián Carmonete, saludos. ¿Cómo andás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, bueno, ¿tiene techo la inflación? ¿Encontrás la posibilidad o ves la posibilidad de que se detenga o hay que esperar que siga subiendo? Y bueno, la verdad que estamos bastante complicados en este tema, ya hace años que venimos con inflación, pero que cada vez se va superando en términos de la inflación mensual y la inflación interanual. Como bien mencionabas, la semana pasada se conoció el dato de inflación, que para el mes de marzo fue del 7,7%. Saben que marzo es un mes que estacionalmente suele tener inflación alta, pero que bueno, es preocupante por el nivel de inflación. Como decías recién, si nos comparamos con países vecinos, algunos están teniendo o proyectando para este año un 7% o incluso menos de inflación anual. Y nosotros la tuvimos en un mes, con una inflación interanual del 104%, que de hecho se han, las proyecciones del mercado se han ajustado, porque todos los meses se van ajustando, y lo que hasta hace poco teníamos una proyección de que este año iba a ser como piso. 100% de inflación, bueno, ahora está en el 110% como piso. La verdad que se puede esperar un poco más, la coyuntura y los desequilibrios macroeconómicos que lamentablemente tenemos en nuestro país. Sé que es difícil la respuesta, da la sensación de que no la tiene nadie en la Argentina, salvo los que están fuera del poder. Cuando están afuera todos saben qué es lo que hay que hacer, después cuando llegan la cosa se complica. Ahora, ¿por qué sentís que nos pasa lo que nos pasa? Porque han pasado gobiernos de distinto color político, recetas económicas totalmente distintas y la inflación sigue siendo alta. Uno puede encontrar en factores externos parte de la problemática, pero lo cierto es que vos recién decías, los países de la región también sufrieron los efectos de la disparada de los commodities, los precios de la guerra, sin embargo en la Argentina eso sigue. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros que son más malos los empresarios, los formadores de precios en la Argentina que en Uruguay, en Chile o en Brasil o en Bolivia y por eso tenemos la inflación que tenemos? ¿Cuál es el problema para vos? No, a ver, como bien decía, la respuesta quizás responde a muchas causas y nadie tiene la verdad absoluta. Pero, a ver, empresarios hay en todos lados, políticos hay en todos los países también. A mí lo que me parece es que como país no aprendimos de lo que sí aprendieron los otros países, que se debe gastar hasta donde se tiene en un país que no debemos endeudarnos o empezar a emitir dinero, prender la maquinita con tal de cubrir todo ese déficit fiscal que tenemos, porque de hecho países vecinos de la región han sufrido en otras oportunidades inflaciones muy altas y la han sabido bajar y ordenar sus economías y hoy por hoy están ordenados, ¿sí? Más allá de que hubo una guerra o hay una guerra que influyó en empresas internacionales, en algunos commodities, que tuvieron impacto, todos tuvimos una pandemia también, todos atravesamos una pandemia, pero bueno, se nota mucho la diferencia de cómo se goberna un país y cómo se llevó adelante las políticas de otros países. Yo creo que viene por ese lado. Nuestro país hace años que tiene un problema de déficit fiscal muy grande y para todos los que nos están escuchando, nuestro país gasta más de lo que tiene como ingresos, entonces tiene que salir a cubrir esa diferencia a través, por ejemplo, de la emisión monetaria que se ha hecho durante varios años y que probablemente sigue ocurriendo en el próximo semestre. Y eso, tarde o temprano, termina impactando en los precios de la economía, creando inflación. Entonces, bueno, después ir poniendo parches, políticas parches, como los precios máximos, precios cuidados, precios justos y todo lo que ya hemos visto, que ya sabemos que no funcionan porque lo que hace justamente es ser un parche momentáneo para contener la inflación y para que los precios no suban en determinado momento porque después se termina postergando y se suba a los próximos meses inevitablemente y es lo que estamos viendo ahora. Ahora, Natalia, vos hablás de, si querés, compararlo con la economía doméstica, que es lo que muchos economistas hacen cuando hablan del déficit que tiene la Argentina. Argentina, si vos en tu casa, no sé, tenés ingresos por 200.000 pesos y tarjeteás y vivís por 250, en algún momento eso se corta. Es insostenible, vos no lo podés hacer todo el tiempo, en algún momento vas a tener un problema. Cuando resolvés o cuando decidís ajustarlo a eso, es doloroso porque uno recorta cosas, pierde cosas que por ahí venías haciendo y tenés que dejar de hacer para ordenar esos números. Y en la Argentina estamos en un año de elecciones y vendrá seguro un gobierno distinto. Alberto Fernández, salvo una cosa que nadie tenga en los papeles, no va a ser nuevamente presidente. Incluso ganando el peronismo, ponele, va a haber otro presidente. ¿Sentís que viene una etapa en la Argentina de ajustarse el cinturón, de reducir los gastos, de momentos de zozobra? Y a ver, hoy ya estamos viviendo con el cinturón ajustado. A quien le preguntes, va al supermercado o tiene que comprar cosas y la verdad que o tiene o de pronto tiene que pagar un alquiler en una casa y el nivel al que siguen aumentando todas las cosas no es el mismo nivel al que aumentan los sueldos. Así que hoy ya estamos ajustados. El tema es que en algún momento se va a tener que acomodar toda la macro, como decís vos. Se van a tener que sincerar los tipos de cambios, va a tener que haber unificación cambiaria, por ejemplo, esto de que no puede existir tantos dólares en la Argentina o que algunos tengan un beneficio esporádico por qué el gobierno necesita, sí o sí, que ingrese dinero. El agro o las economías reclamadas. Claro, surge el dólar Soho o el dólar Catar, turismo, etc. Esas son políticas de momento. Lo que realmente necesita el país es un sinceramiento de todas las variables, para que todos se puedan producir mejor, para que haya más empleo. Entonces, a tu pregunta, mi respuesta es que probablemente tengamos que seguir ajustando el cinturón en lo que queda de este año y próximamente, en el 2024 también, porque en algún momento alguien va a tener que hacer este acomodamiento. Probablemente no sea el gobierno actual, por lo que hablábamos recién, porque es un año electoral y porque además el costo político de tomar ciertas decisiones que necesita nuestro país es muy alto. Y son beneficios que no va a terminar siendo reconocido por el gobierno y las toma ahora, probablemente sea para el próximo gobierno. Entonces, ahí también entran en juego muchas cosas del orden político. Hablabas de lo que es la emisión monetaria, lo que es la maquinita y gastar más de lo que uno tiene. ¿Cómo se sale de ese lado? ¿Es solamente con ajuste, solamente con recorte o hay otra manera? Y bueno, es como pensar en la economía doméstica, como decían recién. Llega un punto que vos estás endeudado y empezás a pedir plata. ¿Quién te puede prestar? Si te puede prestar el banco, si te puede prestar algún familiar, algún amigo, pero en algún momento tenés que devolver todo eso. Y la única forma de tratar de salir de esta situación es ir disminuyendo los gastos, ir acomodando tus ingresos en función de los gastos. Y bueno, es la forma sana en que se puede salir. En el caso de un país, es tratar de ir reduciendo el déficit fiscal, es decir, tratar de reducir los gastos que tiene nuestro país y acomodarse a los ingresos. ¿Y otros países en cuánto tiempo lo han logrado esto? Me imagino que no será en un año, ni siquiera en dos. No, por supuesto que no es un proceso que sea de un mes para el otro, ni mucho menos de un año para el otro. Por lo menos, yo me imagino, nadie tiene la bola de cristal, por supuesto, aclaro, pero uno podría pensar que esto lleva por lo menos dos, tres o un poco más de años para ir acomodándose a poco, porque tampoco se puede hacer de un día para el otro, recortar todo el gasto, porque también tiene incidencia en la población eso. ¿Qué evaluación hacés de la gestión de Sergio Massa como Ministro de Economía? Bueno, en lo personal a mí me da la impresión que cuando llegó Massa había una sensación casi de anarquía dentro del propio gobierno. Era un gobierno que prácticamente no tenía iniciativa o no tenía gestión. Y Massa le dio ese caudal político cuando llegó, le dio tranquilidad o dio cierta tranquilidad en algunos aspectos, pero bueno, después con el paso del tiempo uno va viendo que, por ejemplo, el gran objetivo de Sergio Massa, que era bajar la inflación, lejos está de haberlo podido cumplir, porque estamos hablando de una inflación de casi ocho puntos en marzo y que se prevé, siga, en esos números a los próximos meses. ¿Vos qué evaluación hacés? Y mira, bueno, como bien decías, al principio cuando entró yo creo que vino a traer calma, confianza y a otro nivel de credibilidad que se podían acomodar algunas cosas. Lo cierto es que la coyuntura, creo que también, hablando malo y pronto, lo llevó puesto. Creo que por ahí no tienen tanto margen de maniobra para poder cambiar las cosas y que lo que están haciendo, o lo que está haciendo el gobierno, es tratar de aguantar o de llegar a las elecciones. Porque si no, ellos hubiesen tomado otras medidas. Sí, ahora esto que te pregunto es más político que económico, no sé si lo querés responder, pero ¿tiene la posibilidad un ministro de Economía con esa inflación de ser candidato? Porque se habla de la posibilidad de Massa como candidato y se habla de esto que recién decías vos. Bueno, cuando me tocó, ponele que planteé Massa, yo hice lo que pude, llegué en un momento de, totalmente, era un incendio el gobierno, bueno, algunas cosas se controlaron, lo que necesito es mayor poder, ponele. ¿Vos creés que eso le alcanza para ser candidato? Y mira, se puede esperar cualquier cosa. Yo creo que, a ver, no sé si le alcanza o no, yo creo que eso depende también de la gente, si lo quiere votar o si cree en él. Massa es un político que siempre sabe cómo encontrar su lugar. Así que no lo descarto, pero tampoco te lo afirmo 100%. La verdad que eso está bastante nebuloso, cómo se va a dar el resultado de estas elecciones también. Así que yo creo que eso lo vamos a ir viendo a medida que vayan pasando los meses. ¿Y cuánto cambia, depende, digamos, de acuerdo a quién gane en la Argentina en las próximas elecciones? Porque los problemas, como decíamos al comienzo de la charla, siguen siendo los mismos. Se fue Cristina con una inflación alta, vino Macri y dejó una inflación más alta todavía. Se fue Macri con una inflación muy alta y viene Alberto y deja una más alta todavía. Pasan los distintos colores políticos, los problemas siguen siendo los mismos más agravados. ¿Vos tenés la esperanza de que haya alguien que encarne esa, o que encamine esa situación? Yo creo que sí, que en algún momento alguien, algún político tiene que tomar las riendas de esta situación y buscar la mejor manera de solucionarlo. Yo creo que sí. O sea, uno siempre guarda esperanzas de que se puede cambiar, de que puede hacerse algo distinto. Yo creo que el próximo gobierno, sea quien sea, va a tener que tomar ciertas medidas porque ya es insostenible. Ya llega un punto que incluso hasta económicamente es insostenible, pero también socialmente. La gente, todas las personas, estamos viviendo bien con este nivel de inflación, con estos niveles de que querés producir y tenés un montón de trabas, querés generar empleo y de pronto te das cuenta que no podés a veces, por todas las cuestiones que nos gobiernan. Entonces, yo tengo la esperanza de que sí pueda cambiar o al menos se pueda acomodar algunas cuestiones con el próximo gobierno. Natalia, te agradecemos por el tiempo. Un beso grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Natalia Ariño, economista de FADA. Ya escuchabas hablar de, lamentablemente, una inflación terrible que hay en Argentina, que la coloca o la posiciona por encima incluso de Venezuela. Sí, estamos liderando el ranking. Se hizo un estudio de 38 países, se analizaron todas las inflaciones de estos 38 países. ¿Saben cuál es el promedio de todo eso, de todos esos 38 países? ¿De abril? Anual de este último año, 0,6%. Muy lejos estamos nosotros con nuestro 100 y pico por ciento. Brasil, por nombrarte uno de los que estamos acá cerquitas, 4,5% anual Brasil y un 0,7% tuvo Brasil en marzo de este mes. Así que imagínense la gran distancia en la que estamos nosotros. Una inflación de más de un dígito en la región, Venezuela y la Argentina. Sí, Venezuela y Argentina. Después lo que es Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia que tuvo negativa, o sea, tuvo deflación. Brasil también que va muy bien. Brasil, ¿se acuerdan? El año pasado estaba en 12,13 y ahora bajó muchísimo a 4,5. Así que la verdad que nosotros nos hemos quedado muy altos y muy lejos de todo lo que es el contexto global. Porque la gran excusa o motivo que dicen el tema de la inflación tiene que ver con el contexto guerra, con la salida de la pandemia. Además, bueno, todos los países del mundo se han acomodado, nosotros no lo hemos logrado. Bueno, Gabriela Cerruti estaba buscando el tuit para ser exacta, pero bueno, la computadora. Dijo cuando salió el dato de la inflación que era el reflejo del peor momento que estaba dejando la guerra. Es como, bueno, ya está. Estamos viendo que en otros países no está pasando lo mismo con la guerra y que lo súper afectó tal vez de manera hasta más directa y se pudieron recuperar. Como que no se está viendo realmente el problema, que es de nuestro país, claro. Ya tenés vos y que, insisto, porque quienes quieren culpar a los empresarios, que tienen parte de la responsabilidad, quienes quieren culpar a la política, que tienen parte de la responsabilidad. Hay varios elementos. Sí, pero negando la situación no se resuelve. No se resuelve la guerra, bueno. No se resuelve la guerra, bueno.